gente estamos en el aeropuerto camino a colombia y mi padre cumpleaños en unas horas va a recibir el cumpleaños en el avión así que le damos el regalo antes a ver cómo se ve espectacular qué pasa gente cómo estamos hace tiempo no aparecía en este canal un blog del estilo de hoy creo que nunca he hecho un blog así nunca he hecho un blog en el aeropuerto hoy nos dirigimos a bogotá colombia la ciudad que llevo en mi sangre la ciudad en la que nació mi padre y bueno lo que habréis visto antes ha sido que le hemos dado a mi madre y un regalo un reloj porque el cumpleaños el 7 de junio y hoy es 6 y nuestro vuelo es a las 11 de la noche entonces va a recibir el cumpleaños en el avión y pues para no despertarlo en medio del vuelo porque supongo que estaremos durmiendo pues se lo damos ahora estoy muy emocionado en la última vez que fui a colombia fue el año pasado muchos lo sabréis y la vez anterior era diez años y medio antes de la vez que fui el año pasado se ha llevado más de una década sin ver a mis abuelos a mis tíos a mis primos una locura total pero muchas ganas tengo muchas ganas de probar la empanada colombiana original 100% tengo muchas ganas de visitar muchos sitios y traerlos con esta camarita que me he comprado agüita porque estoy resfriado tengo un poco de malestar en la garganta un poquito de tos y siempre que tener la garganta hidratada cuando tienes tos así que recordad eso muñeca estamos ya llegando a la puerta de embarque llevamos como yo aquí llevo dos maletas aquí atrás llevo una mi mamá lleva dos y papá otras dos vamos con muchísimas maletas típico viaje colombiano y ya estamos llegando aquí a la puerta de embarque por fin para empacar estas maletas sentarnos y dormir las próximas 10 11 horas de vuelo y nada nosotros con la 39 3 más 9 12 mi número favorito o sea que es mi vida de la suerte nos dirigimos aquí hay mucha gente como diría un colombiano que conocí en el trabajo esto está full de día de gente no sé en qué momento mi madre se convirtió en youtuber en instagram pero bueno aquí estamos en el panorama toda la gente esperando típica puerta de embarque el vídeo del vídeo está mi padre que en unas horas va a ser el cumpleañero aprovecho este pequeño inciso esta pausa para hacer una reflexión que se me ha venido a la mente mientras estamos esperando a que nos llamen para entrar al avión quería decir que el hecho de que estemos en el aeropuerto a punto de viajar a colombia mi papá no ha ido a colombia desde hace más de seis años mi mamá creo que dos años y yo pues del año pasado pero como dije antes antes del año pasado no había ido por una década esto simboliza no son unas vacaciones no simboliza sólo diversión en un reencuentro familiar esto no simboliza simplemente alegría esto simboliza el fin de una etapa y por así decir el comienzo de op de op de otra que iba a decir ahí de otra me explico si me deja hablar del aeropuerto que estoy hablando aeropuerto tengo un canal que sostener básicamente el pitido que escucháis es un coche taxi que va a pasar ahí lo veréis la gente que tiene dinero pues paga eso para no caminar en el aeropuerto básicamente lo que estaba diciendo es que el hecho de que estemos aquí en el aeropuerto como he dicho simboliza que por lo menos para mí ha acabado el segundo año académico de mi carrera universitaria que mis papás han podido pedir vacaciones en el trabajo y es como que estamos rompiendo la rutina no la de estudio de mi parte y trabajo y la de trabajo por parte de mis papás entonces es como un pequeño una pequeña pausa en nuestra vida en nuestras rutinas de día a día y estamos cumpliendo pues un sueño que era viajar a colombia los tres juntos que no lo hacíamos desde hace casi 11 bueno más de 11 años ya y bueno la reflexión que yo quiero hacer es quería invitarles a todos ustedes a que cuando hayan acabado una etapa de su vida obviamente yo acabo de estudiar mi segundo año pero yo voy a empezar mi tercer año en octubre normal y corriente pero lo que quiero decir es que acabado ya una etapa y voy a tomar un descanso en el que puedo disfrutar de mí mismo de mi familia de mi novia que la veré pronto y de mis amigos de españa y todo eso es muy bonito porque estas son las partes de nuestra vida no las partes de nuestro año que pasan más rápido estamos de acuerdo en los estudios el trabajo y todo es como la rutina del día a día y siempre estamos ayudándole y dándole en cambio las vacaciones que es lo que voy a tener yo ahora en colombia es como lo que pasa en un punto chasquido de dedos que no ha salido bien entonces nada simplemente las reflexiones que te invito a ti personita bonita a que disfrutes de esta pausa y obviamente mucha gente va a decir hoy yo también estaría disfrutando si me tuviese que ir a colombia no necesariamente no me refiero a que disfrutes de unas vacaciones si sales de viaje me refiero a que disfrutes de ese descanso después de haber trabajado duro por algo yo he hecho mis trabajos en la universidad he trabajado también para ahorrarme un dinerito y poder ir a españa entonces creo que ha habido mucho esfuerzo detrás de todo este viaje de colombia que no se ve todo el mundo va a decir pues no no refiriéndose a nosotros pero mucha gente cuando ve a otras personas viajar siempre es tipo esa gente tiene mucho dinero porque se la pasan viajando y no realmente no somos ricos nadie es rico o bueno habrá gente que sí pero me refiero a que muchas veces creemos que esos viajes que hacen ciertas personas están acompañados de suerte y de la lotería y realmente no hay muchísimo esfuerzo y trabajo duro detrás de esas vacaciones merecidas para muchas personas entonces por eso te invito a ti y a quien sea que esté viendo este vídeo a que disfruten de sus vacaciones de esos momentos de pausa de descanso esos momentos de paz y de tranquilidad de desconexión más que nada desconectar de la rutina diaria y de encontrarse un poco lo mismo madre mía vaya discurso estoy dando nada te invito a que reflexiones sobre lo que acabo de decir a que disfrutes de tus momentos de tranquilidad de tu vida un poquito más porque son muy valiosos y son los que más rápido pasa y a ver si me va a salir ahora no no me sale el chasquido y no sé qué me pasa me dirijo a la puerta de embarque que todavía no nos llaman o creo que sí sí se está metiendo gente supongo que ser la gente premium y nada vamos a ir a darle al temita vamos a ver qué tal nos va por colombia de verdad tengo muchas ganas así que ahora nos veremos acabamos de llegar al aeropuerto el dorado bogotá hemos recogido todas las maletas ya huele a empanada con ají no mentiras y nada vamos a esperar a que llegue la familia recogernos y ya vamos a pasar el control de aduanas eso es algo que no tienen todos los países de hecho inglaterra por ejemplo no tienes cuando tú entras a un país normalmente no te investigan la maleta aquí en bogotá si lo hacen y lo hacen allí al final entonces es como un segundo registro normalmente cuando viajas en avión te hacen un registro de maletas cuando sales del país pero no cuando entras en este caso bogotá lo hace cuando entras también lo cual es curioso pero bueno quieren asegurarse de que no entre ninguna sustancia que no debería en el país no pero bueno yo solamente vengo aquí a invertir en la empanada con ají así que no tengan miedo me estoy recortando mucho la cara pero no pasa nada vamos a ver cómo nos va ahora nos vemos ya estamos afuera del aeropuerto ahí están los taxis nos tienen que ir a recoger un tío mío un hermano de mi padre y el hermano de mi papá no vamos a empezar a hablar colombiano y nada aquí estamos esperando no está haciendo mucho frío la verdad es muy temprano son como las 4 de la mañana pero bueno vamos a ver cuánto tardan